Les quiero contar unos piropos que hay aquí en México. Venga, adelante. ¡Olé! Ya no sé si se los pueden decir a alguien o no. Tengan mucho... Esto es completamente fuera de mi jurisdicción. Es bajo su propio riesgo si lo quieren decir o hacer. No es recomendado por LifeSpeakSpanning. Es bajo su responsabilidad. Es hora de mover el video adelante si estés fácilmente ofendido. Exactamente. Los 18. Más de 18 años. Sí, es que en serio esto parece que más bien va a ser algo que dice. ¿Eres albañil? Bien. Te va a gustar. Te va a gustar. Ok. No, no están malos, ¿eh? El primero que yo me sé que es el último que ocupé, que les conté que no me gustó después. Bueno, que ya no me gustó la reacción. Este fue de... Si fueras pecado, no tendrías perdón de Dios. Perdón de Dios. Sí, aquí también, aquí también. Ese. Si fueras pecado, no tendrías perdón de Dios. Este... Este... ¿Tienes curita? Porque me lastimé al caer del cielo cuando te vi. Ese está muy tierno. Ese es muy tierno. Sí. Este... Ah, bueno, otro que es... Este es más como mexicano. Entonces, este sí. Con esas tortas y una fanta... Dios mío. Hasta mi pajarito canta. No me gusta. Tiene que rimar, ¿no? Es muy importante la rima. Ese también funcionaría muy bien aquí en España. Con el pajarito. Pero sí... Sí saben a qué me refiero con unas tortas, ¿no? Unas tortas de que son dulces, ¿no? ¿Cómo? Tortas es como un pan que es como parecido a baguette. Pero es más cortito. Y es así como... De hecho, yo creo que ahí tengo uno, pero bueno. No, es una torta. Es un bolillo, un pan. Que se corta la mitad. Y adentro pones carne. Un bistec. Sí, bueno. Tú pones carne. Un bistec. Hay comida. Aquí hay dos tipos de tortas. Entonces, las tortas vendrían siendo como el trasero, ¿no? Ah, sí. Ah, chale. Y, por ejemplo, uno muy famoso aquí en México. Hay lugares donde venden puras tortas. Que son esos panes como baguette. Así. Bueno, pero son panes cortitos. Ya sabes. Y adentro le ponen muchísimas diferentes mezclas. Pero uno muy típico aquí en México es la torta cubana. Y la torta cubana lleva pierna. O sea, lleva todos los tipos de carnes. Jamón. Le mezclan muchas carnes a la torta. Y se llama torta cubana, ¿no? Esa es una. ¿Qué otra? La torta milanesa. ¿Sabes lo que es la milanesa? Es carne empanizado con pan. Así se... Y se fríe. Ahí puedes hacer un pollo a la milanesa. O una carne a la milanesa. Y eso lo meten en la torta. Bueno. Delicioso. Con crema y chilito y todo. Sí, aquí también tenemos tortas. A ver. Que es pan relleno realmente. Sí, redondo. Pero también tenemos tortas dulces. Que es un postre. Ajá, claro. O sea, que no es un pan. Es frito, plano. Y es dulce. Lleva azúcar. Se llama también torta. Como la torta chilena. La repose... ¿Cómo se llama? El postre ese que se llama la torta chilena. Y eso lo hacen mucho en Costa Rica también. Porque a ella también se le llama tortas. Que es el pastel dulce chilena. Que es muy rico. La torta chilena también. Venga, Saúl. Más. Más piropos, Saúl. Más como ese. Sí. Gordon, ya. Me ha gustado mucho. Yo tengo uno. Yo tengo unos cuantos también. Lo voy a usar con Cintia. Cada mañana. Sí, porque mucho cuidado si sales. El del pajarito. Por cierto. Por cierto. Vale. Las tortas ya sabemos. El culito, ¿no? ¿Y la Fanta? Ah, la Fanta. Es un refresco. No, sí. No, no. Pero ¿qué significado? ¿Qué representa? Sí, por eso. Pues con esas cocas y una Fanta. O sea, es que aquí en México es muy típico que cuando comes una torta. Tienes un refresco. Una Fanta. Entonces, obviamente, pues hace esa referencia a la comida, ¿no? Vale. O sea, que... Ah, vale. Entonces, no, no había nada. No tiene referencia. No hay nada de doble sentido, ¿no? Yo estoy hablando de la comida. Pues, ¿qué están pensando ustedes o qué? No sé. Bueno, yo pensaba que las tortas iban a ser... No sé, no sé. La forma, no sé, no sé. No quiero entrar. No, qué mal pensados son ustedes. Una lata, no, no sé. Vale. Ok. Hay otro que es... Bueno, pero ese... Tienen que hacer el acento así como que... Así como que... A ver, pero actúalo. Actúalo. ¿Eres un albañil? Actúa, por favor. Estoy en posición, por favor. Lo peor de todo es que sí parezco, entonces... Entonces, es... ¿Cómo hacen los bísteses? Y con cebolla. ¿Y quién preparó? Mamita. O mamacita. Oye, ese. Ese. ¿Quién ha...? Dime, repítemelo desde el principio. ¿Quién? Bueno, cuando nosotros aquí en México vemos algo que nos gusta mucho, le hacemos así de... Como de... Así como de... ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí. No, no, ya no. Entonces es... Sí, bueno, también puedes hacerlo. Entonces, ¿cómo...? O sea, cuando se fría un bístek, el sonido del bístek, ¿cómo hace? Ah, como tss, ¿no? Ah. Y con cebolla, pues es lo mismo, ¿no? Es freír un bístek con cebolla. Sí. ¿Y quién preparó? Mamacita. Mamacita. O sea, por... ¿Vale? Por la... ¿Sabes lo que pasa? El zoom quita ese sonido que hace él. ¿Sabes? Ah, el zoom no lo hace. Y no pasa por él. A ver, entonces les pongo aquí para que escuchen así de... Es que lo corta, pero no sé cuál es ese cuál es. Sí, sí. Pero ya. Por la estática, ¿no? Por la estática. Ok. Y... Pues serían como todos mis piropos del día de hoy, para que si vienen a México, tal vez en algún momento, en algún lugar, bajo su propia responsabilidad, pueden usarlos. En España, ¿no? Bueno, yo tengo también... Bueno, tengo... A ver. Vale, yo tengo uno que es... ¿Cuántas curvas y yo sin frenos? Ah, sí. Acá yo tengo... Es buenísima. Acá yo tengo otro que es este... Tanta carne y yo chimuelo. ¿Qué es chimuelo? Te faltan dientes. Ah. Vale. Vale. No, ¿qué? ¿Cómo es un chimuelo, no? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Mellado. Un mellado. Están mellado, se dice. Wow. Ok. Si entiendes tanta carne, yo chimuelo. Y... Y ahora sí son todos... Yo tengo también... ¿Quién fuera cemento para sujetar tal monumento? Ah. Hermoso. Me encantó. Y el último, que este me encanta. ¿Quién fue ese bizco para verte dos veces? Ah, está bueno, está bueno. Está muy bueno. Ah, yo tengo... A ver, yo tengo este. Están viendo que el perro es bravo y le patean la puerta. Están viendo que el perro es bravo y le patean la puerta. O sea, es que cuando tienes así como una chica así muy, muy pegada a ti, como muy cerca. Sí. Pues obviamente es el instinto, ¿no? Entonces dices, están viendo que el perro es bravo y le patean la puerta. O sea, lo provocan. Ah, al hombre. Ajá. Ah, vale, vale. ¿Pero ese es un piropo? Sí. Suena más como un ataque hacia el hombre. Como vaya tía que tienes al lado. No, pues es el ataque que viene de la chica guapa que está junto a ti. Ah, vale. Porque te está provocando. Ah, vale, vale, vale. Es que te había malinterpretado como esa chica que tienes al lado. Te provocamos a ti. Un chico que le dice a la chica en una discoteca o algo, qué guapa eres, te puedo preparar el desayuno mañana. Ah, sí. Algo como, bueno. Vamos a pasar toda la noche. Dice que no sabe, dice que no sabe, Cintia. ¿El qué? Dice que no sabe. A mí nunca me han preparado un desayuno. Qué dices, qué dices. Así de veces. Qué mal, qué mal. Entonces, para el Día de Muertos, ¿qué planes tenéis? Sí, pues para el Día de los Muertos, normalmente aquí en México se hace toda una festividad. Pero primero hay que entender qué significa el Día de los Muertos. O sea, ¿por qué se celebra el Día de los Muertos el primero de noviembre y el dos de noviembre? Porque son dos días que son sagrados aquí en México para festejar. Y el primero, normalmente lo que hacen es celebrar a los niños que han fallecido y a adorar a todos los ángeles y santos como para involucrarlos. Y el dos ya se festeja a lo que son los muertos ya adultos, ¿sí? Y bueno, ¿por qué en estas fechas? Porque los indígenas tenían esta mentalidad que, bueno, ellos hacían toda, ahora sí que sembraban toda su comida para el siguiente año, ¿no? Y es cuando todo el maíz empieza a, como que es donde hacen su cosecha del maíz, etcétera. Entonces, para ellos la tradición y el pensamiento es que gracias a sus amados muertitos que han fallecido, que ya han pasado de otro lado, gracias a ellos como se entierran, ellos son los que fertilizan la tierra para que puedan haber buenos frutos y puedan recoger la cosecha para el siguiente año. Entonces, en ese día se hace una ofrenda y se crea una mesa con todas las cosas que más le gustaban a nuestros difuntos, ¿no? A nuestros seres queridos. Se ponen fotos, se ponen, por ejemplo, si le gustaba mucho un tequila en partículas, se le pone el tequila, se le pone que tal vez lo mató, ¿verdad? Pero todo se pone en el atar porque la tradición y el pensamiento de ellos es que al ponérselos y al irse a dormir, ellos llegan en la noche a cenar y a disfrutar de todo eso que se le ha puesto de ofrenda. Es una tradición que viene desde la época prehispánica que yo sé, la iglesia católica la movió al día 1 y 2 de noviembre para hacer como contrapeso a las fiestas paganas de Halloween. Entonces, por eso se hizo aquí el Día de Muertos y pues vamos a estar aquí en el curso de inmersión. Niki va a estar con nosotros, va a ser del 28 al 11 de noviembre para las personas que quieran venir a estudiar aquí con Niki, conmigo a Ciudad de México, aunque ahorita estamos aquí en Playa del Carmen, pero va a ser todo en Ciudad de México porque Ciudad de México tiene toda la cultura de todo México. Y también les va a tocar festejar el cumpleaños de aquí el compañerito, que este niño nació el día de Halloween, el 31 de octubre. Vaya, vaya fecha. Sí, 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 sí se ha acordado de mi cumpleaños. Yo no me acuerdo del de ustedes. El mío es en febrero y el de Gordon es en agosto. ¿Y el tuyo cuándo es, Niki? El 9 de marzo. El 9 de marzo. Un día después del 8M. ¿Y qué día es el tuyo de febrero? El 17. El 17 de febrero. Ay, qué lindo. Para acordar. ¿Y el tuyo, Gordon? El 29. De agosto. De marzo. De agosto. El 29 de agosto. Igual que Michael Jackson. Es verdad. ¿Ah, sí? Sí, igual que Jackson. Sí, sí. Bueno, pero yo sigo vivo. Bueno, a lo mejor él también, ¿no? Como dicen. Es lo que dicen. ¿Quién sabe? Sí, nada más porque... Nadie sabe, nadie sabe. Es misterio. No quiso pagar sus impuestos. Y también vosotros dais clases de español, ¿no? Sí, así es. Bueno, estamos dando clases de español y también este curso de inmersión es un curso que vamos a hacer varias semanas en donde todo el tiempo les estamos hablando en español y les preparamos una casa y les preparamos comida diaria. Tenemos un cocinero excelente y pues todo está como planeado en donde vamos a visitar diferentes lugares cada día para que también conozcan la cultura, pero todo el tiempo estamos hablando en el idioma. Y aparte de eso, también estamos dando clases de español, precisamente utilizando la misma metodología que ustedes utilizan y pues todo es también de manera de inmersión para poder ayudar tanto americanos o canadienses o europeos que están viniendo mucho acá. Y también lo hacemos a larga distancia. Tenemos lo que es clases en línea y también estamos creando lo que son clases presenciales para tanto extranjero que ha venido aquí a la Riviera Maya y que quieren conocer y socializar. Pues hacemos grupos en donde todos vamos a algún lugar y ahí damos la clase también. Bueno, ahorita Nicky está dando clases de inglés. Yo estoy dando las clases de español. Le mando un saludo a Whitney, a Carrie y a Frances porque están aquí en las clases conmigo a distancia y pues vamos a ver a ver qué pasa en el curso de inmersión, como dice Nicky, para seguir ayudando a la gente. Bueno, estoy allá afuera. Ya mandé pedir los libros, Gordón. Entonces, ahorita en el curso de inmersión ya llegan los libros para empezar a estudiar. Y si la gente quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿qué hacen? Pues les vamos a dejar aquí abajo nuestro correo que es SaúlSoulSpanish. Ahí pueden contactarnos para que puedan tomar clases con nosotros y vamos a ayudarlos en lo que necesiten. Dependiendo el nivel, vamos a ponerles diferentes técnicas para que puedan llegar hasta lo más alto. Genial, porque justo iba a preguntar si es necesario llegar con un nivel o si pueden ir beginners. Desde bebés, bueno, no tanto, ¿verdad? De 18. Pensando que están en pañales en el lenguaje. Vale, entonces desde beginners pueden asistir al curso y a las clases con vosotros, ¿verdad? Exactamente. Y es impresionante, la verdad, lo que avanzan en cuestión de semanas, tanto con los cursos. O sea, nosotros sí estamos garantizando que a los seis meses ya ellos están pudiendo mantener una conversación. Cada dos meses los subimos de nivel y todo es muy dinámico, cero aburrición y también metiendo mucha gramática, pero dependiendo lo que necesiten, ¿no? Cada quien. Y obviamente apoyándonos con los libros de Life Speak Spanish. Exactamente. Estoy seguro que a todos nos les han ayudado bastante, hasta a mí, para entender el inglés. Muy bien. Estupendo. Muchísimas gracias. O deseamos mucha suerte con todo eso. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo a todos por allá. Y esperamos verlos acá en México muy pronto. Y bueno, excelente noche para ustedes, día para nosotros, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuántas horas estamos ahorita de diferencia? Ocho. No, siete. ¿Siete? A ver, aquí son las... Siete horas. Nueve, ahora mismo, las nueve de la noche, de la tarde. Sí, y aquí son... Las dos. Son siete horas. Siete horas. Siete horas. Siete horas. Ok. Porque no hacéis cambio de horario, ¿verdad? Me dijisteis que eso ya no lo hacía. Ya aquí en México ya no se hace. Pero la ciudad... O seis. Ah, siete o seis. Sí, sí. Porque en la Ciudad de México, la hora es diferente que aquí en Quintana Roo. Estamos en el mismo país. Sí. Pero en la Ciudad de México, en Querétaro, en todos los lugares, están una hora más temprano que nosotros. No. Nosotros estamos una hora más tarde. Una hora más. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? O sea, ahorita son la una en Ciudad de México y aquí son las dos de la tarde en hora de Cancún. Sí. Sí, ahorita estamos en Paya del Carmen, pero estamos en hora de Cancún. ¿Hay dos usos horarios o hay más en México? Hay tres usos horarios. No, hay cuatro. Cuatro. Tijuana, Tijuana, es la única ciudad, la única ciudad de todo México que tiene un horario distinto a todo el país. Una, una, una sola ciudad. Tijuana, Tijuana, tiene su horario y como Tijuana, que es el puntito último para cruzar a California, Estados Unidos, esa ciudad tiene un horario distinto a todo el país. Una ciudad. Nosotros sabéis que España geográficamente pertenecería al mismo uso horario que Inglaterra. O sea, deberían ser ahora las ocho. Pero creo que fue durante Franco que se cambió al uso horario de Europa, o sea, de Alemania. Y por eso España tiene, está realmente en una hora más de la que le corresponde geográficamente, porque debería ser la misma. Bueno, creo que Egipto también está en el mismo horario que ustedes, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuál? Egipto, si no me equivoco, está en el mismo horario que ustedes, creo. También son siete horas de experiencia de aquí. No, creo que Egipto tendrá una hora más o dos. Sí. Yo creo. Más allá de Italia. Sí, yo creo que Egipto tiene que tener alguna más, pero vamos, no estoy segura tampoco, ¿eh? Bueno, chicos, entonces, ¿ya no? Sí, bueno, esto lo cortamos, esto se corta. Vale. Bueno, entonces, ya, y vamos a vernos en unas semanas y a hacer otra cosa súper interesante, seguro. Pues nada, chicos, un buen día y unas buenas semanas. Gracias a todos, cuídense mucho. Adiós, adiós, adiós. Adiós.